Ya tenemos al pediatra en nuestro set y hoy ya anunciábamos al principio del programa que vamos a estar conversando sobre los accidentes en la infancia. Atención familia, es esta una problemática de la pediatría actual, así es Diepa? Absolutamente, sí. Este ciclo de accidentes en la infancia es de total actualidad porque como sabemos un accidente es un hecho definido por la Organización Mundial de la Salud como fortuito en el que ocurre, causa provocado por una fuerza externa independiente de la voluntad humana, un hecho que es doloroso, un hecho que generalmente es lamentable. Y por supuesto, esto durante mucho tiempo se sabe que produce lesiones en el cuerpo, pero también en la psiquis y pues pueden quedar incluso trastornos mentales como secuela de algunos accidentes. La Organización Mundial de la Salud así lo ha definido, pero ya se sabe obviamente que los accidentes no son ni tan casuales ni tan accidentales. Entonces en realidad lo que pensamos es que son, por lo tanto, prevenibles porque si son evitables, pues son... Nos evitamos esa angustia que genera a la víctima y también a toda la familia. Totalmente. Son prevenibles. Entonces, la primera causa de muerte en niños de 1 a 4 o 5 años, hasta el momento que cumplen 5 años, son los accidentes. Y es la quinta causa en menores de un año, porque lógicamente el niño pequeño está más protegido por la familia y en el hogar. En el grupo de 5 a 14 años, pues los accidentes constituyen la segunda causa de muerte. Pero algo muy interesante es que cuando se estudian las causas de muerte de 10 a 19 años en Cuba, es la primera causa de muerte. Así que es de total actualidad y es muy importante su prevención. Por eso hemos decidido que este ciclo siga al que hicimos de desarrollo en la infancia hasta la adolescencia, porque muchos de estos accidentes están vinculados con el nivel de desarrollo que va adquiriendo el niño. Un ciclo que realizó La Habana en este segmento desde el nacimiento hasta los 18 años. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo hay que ubicarlos en dos categorías. La primera es la edad del niño. Por supuesto, cuando el niño es pequeño, repito, es más protegido en su medio. Pero ya cuando el niño empieza a andar, aunque esté en su medio, a partir del año, entre uno y cuatro años hay accidente, porque él empieza a explorar en medio que lo circunda. Después, de 5 a 14 años, hay actividades grupales que hacen generalmente en las instituciones, en las escuelas de manera más frecuente. Y cuando tienen de 13 a 18 años que son adolescentes, las actividades deportivas, que también pueden producir algunos accidentes. Entonces, la primera es esa, la primera categoría de factores de riesgo es la edad del niño. Y la segunda es el nivel cultural de las personas que están encargadas del cuidado del niño. Porque mientras más bajo es el nivel cultural de las personas que cuidan al niño, pues más baja es la percepción de riesgo en relación con el entorno y esta edad en la que el niño se está desenvolviendo. Por lo tanto, hay una relación directa entre el bajo nivel cultural de las personas que los cuidan y la magnitud de los accidentes. Estos dos factores de riesgo van a verse en determinados escenarios. El profesor José Jordán, que fue el pediatra, sin lugar a dudas, más eminente de nuestro país en la segunda mitad del siglo XX, que fue maestro mío en la década del 70 de este siglo pasado, se dedicó mucho a la investigación de las causas de accidentes y sobre todo la manera de prevenirlo y obviamente el enfoque que hay que hacer cuando el niño tiene un accidente. Y eso es lo que vamos a ver en el curso de este ciclo. Él decía de una manera muy didáctica que las locaciones, los escenarios en que ocurren estos accidentes casi siempre empiezan con la letra C. Y es verdad, porque hay pocas palabras, además en español, no creo que pasen de 100, que tengan la doble C. Bueno, adicción, protección, producción, construcción, destrucción, en fin. Pero accidentes las tiene, la doble C. Entonces, el doctor Jordán utilizó este recurso mnemotécnico para recordarnos las locaciones. En primer lugar, la casa, la casa toda, lo que hay dentro y fuera de la casa, pero la casa. Ahora, dentro de la casa está la cocina, la cama. Por supuesto, primero está el cuarto donde duerme, el dormitorio, el cuarto que tiene la cuna y la camita. Después la cuna se convierte en una camita. Y después viene el cuarto de baño, que los cubanos le decimos simplemente baño, pero se llama cuarto de baño. Después viene el comedor y la cocina, que hay la tendencia moderna de que estén juntos, pero la mayoría de las casas las tienen separadas. Esos son siete factores vinculados al hogar. Hay ocho factores con C que están fuera. Bueno, es muy fácil el recurso mnemotécnico. El niño sale. ¿A dónde sale el niño? A la calle, claro. A la calle, pero puede ser que sea un camino o una carretera. Y puede el niño desplazarse por su fe, pero puede ir en carro. Puede ir en carro también. ¿Y a dónde va el niño? ¿Al círculo o al colegio? Y en las vacaciones, ¿al campo o a la costa? Aquí hay ocho. Entonces, el siete primero y estos ocho son 15 lugares, 15 escenarios, donde van a acontecer los accidentes del niño en diferentes edades. Vamos a ver entonces en el próximo encuentro de pediatra en casa cuáles son las causas que acontecen en estos diferentes lugares que empiezan con la letra C y sobre los que hay que ir ya pensando cómo se pueden prevenir los accidentes. Perfecto. Entonces, iniciamos este ciclo aquí en Holabana. A partir de la próxima semana estará con nosotros el pediatra nuevamente para analizar cada uno de estos temas. Por supuesto, abrimos también nuestro canal telefónico, el 7878-9522. También a través del perfil de Holabana en Facebook, pues usted nos puede dejar sus inquietudes en este sentido y lo vamos a compartir en este segmento en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Diepo. Muchas gracias. Seguimos en Holabana. Gracias. Gracias.